En el rancho yo empezaba La neta estaba pelada El dinero de mis padres con trabajos alcanzaba Me acuerdo desde morrillo también yo me la rifaba Y mi pobre madrecita ya estaba desesperada Así es como empezó todo, tuve que echarle ganas Yo vengo de gente humilde Y estoy aquí para sufrirle Un día me fui pa'l cabacho por querer sobresalirle Marihuana transportaba de la de a yo fui a reírme Cinco años me encerraron pero eso también me sirve Y esto es lo que se produce viejones Y así suena su compa Diego Valderrama Por apodo llevo en liguas Así me dice mi raza Que se escuchen las guitarras Diego Reyes en mi casa También que suene la banda con todita mi raza Toquen la de Kiki el caro que esa es la que me canta Gracias a Dios salí libre Y aquí vengo a decirle A esos que un día me apoyaron aquí estoy para servirle Son los golpes de la vida pero aquí seguimos firmes Valderrama es mi apellido solo eso quiero decirles ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.